Bien colocado el señor Fernando Alejos, captura la esférica y tenemos el AVE número 3 Así que vinieron 4 bateadores, solamente se queda uno de los senderos Tenemos 6 entradas y media ganando el equipo de casa, 9 carreras por 7 Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del séptimo episodio Gracias por ver el video